Bienvenidos una vez más a Zona de Leite Plaza Mi nombre es Eliseth Rodríguez El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de avena Sin más preámbulos, vamos a ver cómo se hace Vamos a mezclar todos los secos Tenemos aquí harina a todo uso Azúcar Fizca de sal Fizca de bicarbonato Y tenemos dos tipos de avena Avena en hojuela entera Y avena en hojuela la clásica Y vamos a mezclar hasta integrar muy bien Una vez mezclados todos nuestros ingredientes secos Apartamos un momento Y mezclamos todos nuestros líquidos Aquí tenemos leche Margarina fundida Y tenemos melaza Mezclamos Y se lo agregamos A nuestros Ingredientes secos Hasta formar una masa Una vez lista nuestra masa Necesitamos dos cucharaditas Y una bandeja Sin engrasar Y vamos a tomar Porciones de nuestra masa Y las colocamos En la bandeja Una vez listas En la bandeja Podemos proceder A decorarlas Podemos agregarle Unos dandys Para hacerlas más divertidas Podemos Podemos Ponerle Deliciosas gotitas de chocolate Nueces, almendras Todo lo que ustedes quieran Las vamos a hornear A 180 grados centígrados Que son 350 grados Fahrenheit Por unos 10 a 12 minutos Y recuerden Como siempre les digo Cuando vamos a hornear galletas A la mitad del tiempo Debemos girar la bandeja Para que la cocción Se apareja Inmediatamente al salir del horno Las desmoldamos con mucho cuidado Y las colocamos en una rejilla Para que enfríen por completo Y así quedan Nuestras deliciosas galletas de avena Para más deliciosas recetas Como esta Suscríbanse a nuestro canal Zona de Leite Plaza Recuerden que siempre La receta La encontrarán En la casilla de descripción Cualquier comentario Lo dejan En la casilla de comentarios Y nos vemos En un próximo Zona de Leite Plaza ¡Gracias!